Estamos en el mercado de San Nicolás con Luis Gómez, el dueño del local El Gitano, uno de los más antiguos de este predio que se enmarca en la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sumándoles también una nueva vida como Patios Gastronómicos. Hola Luis. ¿Cuánto hace que está usted aquí en el mercado ubicado en la Avenida Córdoba y Callao? Bueno, acá hace 50 años. Yo vengo de la calle, cuando tenía la feria en la calle, y ahí estuve tres años y después entramos acá, aproximadamente 50 años acá adentro. Y ahora este mercado está renaciendo. ¿Qué es lo que se viene? Esperemos que sí. Una renacción de todo el mercado es toda la estructura, 1700 metros que hay acá adentro. Se cortó la parte de la mitad, ya se está edificando atrás y luego pasamos allá y se edifica esta parte. Hace todo un mercado moderno y eso es muy bueno, la gente está toda contenta, los clientes están muchochos, los que no querían que nos moviéramos de acá. Entonces cuando dijeron que iban a construir el mercado con nosotros adentro, entonces se pusieron contentos, porque en principio se pensaba cerrar tres, cuatro meses. Si tuviera que convencer a algunas personas de la nueva generación que quizás no han tenido la experiencia de venir a comprar a un mercado de barrio como el de San Nicolás, ¿cómo los convencerían? Bueno, la manera de convencerlo es hablándole y explicándole que el producto es bueno y dándole precio, pero bien, 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 ya los van entendiendo solos, porque son muy bichos y ya conocen el tema. Muchas gracias. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes.